Hola mi gente, vamos a hacer el reto ¿Quién nos va a copiar para este reto? Vamos a buscarlo y vamos a ofrecerle Cash Cash Money Money Hola, buenas tardes Mucho gusto, Julieta Arbien Es un poeta Estoy ofreciéndote un reto el día de hoy El más viral de todos en Facebook Estoy ofreciendo también mi dinerito, así que no te preocupes Diablo señorita Si te aguantaría Estoy ofreciéndote el reto de hoy, el más viral Tanta madre, ahorita vemos que es Pedro ¿Crees que tienes la habilidad para aguantar? Mucho gusto, mucho gusto Mi gente está interesadamente Por saber cómo es que se aguanta Estas seis velocidades Seis velocidades Hasta diez Yo voy a mi destino y voy a ganar Eso pronto para el próximo capítulo Subiendo los niveles te voy a ir ofreciendo Más dinerito ¿Qué dices si te atreves para este reto? ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¿Listo? Ok Se ve que rey O sea, mejor dicho Aguanta de todo Vamos a ver Estoy intrigada por ver Por ver las caras que vas a hacer Estoy súper intrigada Súper emocionada Vamos a ver qué pasa ¡Wow! ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo lo sientes? Bueno, un poquitico así Así como... Como ya, jabón Pero... Vamos a empezar con la velocidad Número uno ¿Te parece? Listo Vamos con el uno Diablo señorita ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué tal si le ponemos a dos? ¿Cree que puedes aguantar? Diablo señorita Me parece bien dos mil mil Dale Dale Te lo voy a poner en el tres El cuatro, el cuatro ¿Te gusta el cuatro? No, no, no ¡Te acaso! ¡Perdón! ¡Me herite! ¡A serio! ¡Voy a estar hasta aquí! ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¿Cómo te sientes? ¿Hasta cuánto? ¡Chau! Bueno, cuéntame otro ¡Un millón de pesos! ¿Cómo te sientes? ¡Dios mío! ¡Eso me está dando loco! ¡Me amorables Dios! ¡Amor! ¿Y qué te parece si te lo regalamos para que lo uses en las noches? ¡Me encantaría! Pero nada más lo voy a alzar hasta el tres porque este es seis ¡Me tienes no! ¡Me encanta! ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Me encanta! ¡Me amable gracias! ¡Me amable gracias! ¡Buy, bye!